Buenas tardes, soy Victoria Blanco, la directora de Day One en Andalucía Oriental. Y bueno, para terminar hoy con los paneles de contenido aquí en Day One, vamos a hablar de otro tipo de financiación en empresas. En estos días se ha hablado mucho de Venture Capital, de fondos, y bueno, pues existen otras formas de financiarse para las startups. En este caso con la figura del Business Angel. Y para ello, bueno, pues contamos esta tarde con el panel Racional de Invertir en Ovo. Contamos con Marcos Hoffman. Marcos Hoffman es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la IQS de Barcelona, MBA por el IS de la Universidad de Navarra, y luego continúa sus estudios en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago y en el Wharton School. Comenzó su actividad profesional en el Credit Suisse, donde desarrolló diversos puestos de ejecutivos y directivos. Y desde 2009 es el CEO de sucesores de W Hoffman, una empresa familiar, bueno, pues que está centrada en bases para el sector alimentario. También está la empresa en el grupo Fibran, que comercializa envolturas, bueno, tripas de colágeno para el sector alimentario. Y también está dentro del consejo de Intelligent Atlas, que es una plataforma basada en web para la geolocalización especializada en marketing. Y, por supuesto, bueno, es inversor en Ovo Game. Por otra parte tenemos a José Fuertes. José Fuertes, bueno, pues se considera una persona de pensamiento disruptivo, que le gusta cambiar las cosas. Y, bueno, él es ingeniero industrial por la Universidad de Málaga. Y hasta ahora ha constituido tres empresas, las tres están en funcionamiento. Y, bueno, yo creo que son las que le han traído hasta aquí. Él empezó con Medical Cables, es una empresa que fabrica y distribuye y vende todo tipo de cableado y accesorios para equipamiento médico, compatibles con todas las marcas. Están, venden a nivel mundial, en un modelo de negocio B2B. Y, bueno, de ahí surgió Wines Pro. Wines Pro es una tecnología inalámbrica para el fitness. Actualmente se encuentran en 35 países a través de los mejores distribuidores del sector. Y yo creo que a partir de Wines Pro surgió la idea de Ovo. Ovo ha patentado una tecnología inmersiva para hacer sentir, bueno, sentimiento real a los jugadores de videojuegos cuando están jugando. La tecnología es una tecnología inalámbrica, capaz de transmitir hasta 30 sensaciones diferentes. Y, bueno, dan al jugador la posibilidad de sentir una experiencia real cuando están jugando en videojuegos. Además de videojuegos, bueno, pues esta patente ahora la han ampliado para diversos sectores. Y, bueno, creemos que va a tener muchísimas utilidades. Yo realmente tampoco quiero condicionaros mucho la conversación. Estamos, lo más interesante yo creo que es un poco que nos contéis un poco cómo habéis llegado, cómo fue vuestra unión, porque, bueno, Marco viene pues de una trayectoria que no tiene nada que ver con el sector del videojuego. Y cómo llegasteis a esta unión y, bueno, y cómo veis el futuro, por supuesto. Bueno, muchas gracias por asistir, por estar aquí en esta conversación, en esta charla. Esto básicamente va a ser una charla entre amigos, porque básicamente a Marco ya le considero un amigo, más que a un inversor, aparte de ser de la misma quinta. ¿Cómo nos conocimos? Estando en San Francisco, un amigo suyo contactó conmigo, coincidimos en San Francisco, Silicon Valley, me dijo, oye tío, he visto tu producto y me gustaría invertir, pero estoy buscando capital y no va a poder ser. Pero estoy seguro de que un amigo mío querrá invertir. Lógicamente en el sector de los videojuegos, yo hasta hace poco, viniendo del sector médico y del sector del deporte, tampoco entendía. Pero hemos patentado una tecnología háptica nueva. Y digo que hemos patentado porque nos han considerado que es una invención. Esta tecnología háptica consiste en ofrecer sensaciones físicas reales al usuario final. ¿Cómo lo hacemos? En esta patente está incluido nuestro propio algoritmo y una forma de crear sensaciones físicas reales con un tren de pulso y la posibilidad de cambiar parámetros. Gracias a eso hicimos un MVP, lo probamos con personas que estaban relacionadas con el sector de los videojuegos y dijeron, a ver, ¿cómo es posible que a un español de Málaga se le haya ocurrido algo que actualmente no existe en el mercado? Pues simplemente cogimos un conocimiento profundo de una tecnología, cogimos la electroestimulación y la deconstruimos, cogimos directamente y creamos trenes de pulso en milisegundos para poder estimular cada uno de los músculos para que el usuario final sienta lo que está ocurriendo en el mundo virtual. Nuestra misión es convertir vuestro mundo virtual en real, añadiendo el sentido del tacto. Pues como tampoco entendía de videojuegos, pero sí de tecnología, unimos ese conocimiento a un sector en el que hay 2.500 millones de videojugadores en el mundo. En España, aunque no lo creáis, existen 24,6 millones de videojugadores, más de lo que cualquier persona se puede imaginar. Con lo cual, las otras dos empresas son Business to Business y esta la vamos a hacer Business to Consumer porque los números son indiscutibles. Una vez que ya organizamos eso, pues fui a Barcelona a conocer al amigo de mi amigo. En ese momento, cuando fuimos a visitarlo a Barcelona, fue un desayuno. Él, lógicamente, estaba en su papel, esperándome en el hotel. Y en ese momento, en esa empresa, éramos cuatro personas. Si yo cuento mi versión, y ahora que él cuente la suya, así veis los dos prismas totalmente diferentes de lo que puede ser un inicio de una relación, yo iba a ver a una persona que tenía dinero y que tenía que ver si le interesaba el proyecto o no. Como tampoco lo conocía, desayunamos, se lo conté, y él me dijo, voy a buscar excusas para no invertir en tu empresa. Me parece perfecto. Como éramos cuatro personas, la due diligence duró muy poco tiempo. Entonces, a la semana, él ya estaba, a la semana digo yo, él seguramente irá un poco más de tiempo, ya estaba directamente trabajando con nosotros. Eso sí, bajó a Málaga, conocía el equipo, probó la tecnología, y desde ese momento empezó el romance. Marcos, ¿tú cómo lo ves? Bueno, la racional de invertir en Ovo es creerse todo lo que os ha dicho José. Que hay muchos jugadores, que esto es una chaqueta que te da unas sensaciones, que parece que estés en el videojuego, y no solo creértelo, sino que además la entidad legal que soporta esta idea, esté bien constituida, la propiedad industrial forme parte del activo real de la compañía, y que las personas que dicen que trabajan, realmente trabajen, y poco más, porque hacer una due diligence de una compañía que está en Pañales dura relativamente poco. Sí que es verdad que hubo que hacer algunos cuantos documentos para fijar bien la propiedad industrial, que es al final la madre del cordero, pero básicamente la racional es creerse lo que te explican. Y para creerse lo que te explican, cuando empiezan a hablar de 2.000 millones de jugadores, es uno de esos sectores en los cuales cualquier inversor que tenga formación de inversor en bolsa o en hedge funds, que era de donde yo empecé, siempre buscas una cosa que, habréis oído hablar de George Soros, que hace muchas cosas muy raras, pero se inventó una teoría que se llamaba la reflexividad, y es que en cualquier sistema en el que hay gente metida, las opiniones de la gente influyen los fundamentales del negocio, que a su vez influyen en las opiniones de la gente, y se va retroalimentando, y crean lo que todos conocemos como burbujas. Entonces, cuando tú de un negocio no sabes mucho, pero identificas que puede ser una burbuja, puede ser interesante para hacer dos cosas. Para invertir en ella y surfear la ola, o para esperar que llegue a punto de reventarse, y ponerse corto y ganar dinero en la bajada. Pero como Ovo no cotiza, y como el sector de los videojuegos, y todo el tema de VR, y ahora, bueno, luego hablaremos de lo del metaverso, todavía está en pañales, lo que hay que hacer es invertir en la subida. Y bueno, la verdad es que uno de los trucos es intentar convencerte antes de probar la tecnología, porque en el momento en que lo pruebas, no vuelves para atrás. O sea, es tan inmersivo, y esto que yo probé la versión 1 o 2, ahora que vamos por la 5 o la 6, es muy inmersivo, y por lo tanto, te puede distorsionar cualquier racionalidad inversora al uso. O sea, tú antes de empezar a mirar ningún dato, pruebas la chaqueta y te vuelves loco. Por lo tanto, tuve que tener la disciplina de decidir antes de probarlo. Y nada, bajé a Málaga, le hice las preguntas al equipo que creía pertinentes, sobre todo en una cosa que ahora está muy de moda, porque ahora seguramente todas estas personas que están por aquí, bueno, algunos no, pero la mayoría hacen software, y la mayoría de los fondos que vais a ver por aquí, cuando oyen la palabra hardware, salen despavoridos, porque requiere que gente o máquinas fabriquen un producto. Y eso en el mundo de hoy en día, pues como que no gusta, porque todos nos hemos acostumbrado a que los casos de éxito de últimamente son gente que hace una app o una página web, y con esto tira. Pero a la que tienes que fabricar ya entra procesos, operaciones, personal, suministros, cadena de suministros. Por ejemplo, cuando hace dos años hacíamos los planes de negocio, no nos hubiéramos pensado nunca que una parte del dinero que estamos intentando levantar tenga que servir para adelantarle a fabricantes de componentes críticos en China o en Singapur o en Taiwán, que hace dos años hubiéramos pedido y al cabo de cinco semanas hubieran estado en Málaga o en Terrassa, que es donde estábamos fabricando. Pero ahora es un elemento nuevo que se nos ha metido en el tinglado y que no habíamos tenido en cuenta y que yo como inversor no había previsto eso. en mi Excel no estaba y de repente aparece. Pero bueno, estas son cosas que van apareciendo. Claro. Es curioso lo que dice Marco del tema del hardware y es que al final si os dais cuenta las mayores empresas actualmente son hardware. O sea, Tesla es un coche. Apple es un teléfono. Al final lo que nosotros tenemos que comunicar es con un mensaje diferente. Esto es un sistema, un nuevo sistema áptico. ¿Y qué es lo que tiene? La forma nueva de generar sensaciones físicas reales. Es decir, añadir el sentido del tacto. Muy bien. ¿Qué es lo que hace la gente? Una app. Sí, pero una app ¿para qué? Para un móvil. Ah, ¿hace falta el móvil? Perfecto. ¿Haces una app ¿para qué? ¿Para un ordenador? Sí, te hace falta el ordenador. Es decir, por mucho software que se haga, si no existe el ordenador o no existe el móvil, no vale absolutamente para nada. Ahora que hemos hecho nosotros una tecnología nueva, ¿cuál es nuestro vehículo? De momento una segunda piel. Customizable, muy agradable, que es la que te permite sentir las sensaciones en el cuerpo. Tenemos unos pantalones, sí, lo tenemos diseñado. Podrán ser después unos guantes, también. Pero para que tú puedas sentir una sensación, necesitas un elemento. Nuestro vehículo actualmente, que un inversor lo puede ver como hardware, es una segunda piel, que equivale lo mismo que a un móvil o a un PC. ¿Qué significa esto? Que si cualquier persona quiere desarrollar una aplicación para generar el sentido del tacto para añadirlo, necesita el vehículo igual que necesita un móvil para hacer esa aplicación. Con lo cual, si alguien nos ve como hardware, puede estar confundiéndose porque una app necesita un hardware también, necesita un vehículo. Con lo cual, al final, nosotros ofrecemos un vehículo que es esta segunda piel. Imaginaros ahora que tenéis, por ejemplo, a un niño autista. ¿Vale? Y queréis comunicaros con él. Pero no podéis invadir su espacio. Vosotros, a través de esta segunda piel y de un simple programa, podría él enseñar, aprender qué significa un abrazo, qué significa el viento, la lluvia, todas las sensaciones que os podéis imaginar. Y tú, de una manera externa a cualquier otra persona, podrías comunicarse con él a través de un móvil, mandándole sensaciones e interpretándole cuál es tu estado de ánimo sin invadir su espacio. Simplemente, tenemos que tener en cuenta que el sentido del tacto se va a incorporar ahora en la actualidad y necesitas un vehículo. Y el actual vehículo que nosotros tenemos patentado es una segunda piel. De cuando él se incorporó a cómo estamos ahora, pues hemos recibido, creo que somos la única empresa española que hemos recibido un premio de la Asociación Tecnológica Americana en el CES de Las Vegas. en nuestro romance que continúa, decidió venirse al CES con el equipo. Es verdad que ya somos 19 personas. Además, esto funciona gracias al equipo que tenemos. El CES ha sido un punto de inflexión porque básicamente durante esta pandemia contar que vas a sentir algo detrás de una pantalla del ordenador sin que nadie lo pueda probar es básicamente como cuando estás prometiendo que vas a ir a la luna o cualquier otra cosa. Se hace bastante complicado. Pero sí es cierto que cuando alguien prueba las sensaciones el 100% de las personas la cabeza directamente le explota. Y dice, bueno, es que podría generar una aplicación, es decir, todo lo que tenemos yo podría estar sintiendo, puedo ver una película en mi casa y sentir, podría tener una videollamada y mandar sensaciones y mandar un abrazo a una persona que está en otro país, puedo hacer un entrenamiento militar y quitar la munición y las balas de arcilla. Puedo, si soy un streamer, tener acercamiento con mis followers. Si estoy en una ciudad inteligente con 5G me puedo comunicar con la ciudad. Si es para un ciego puedo moverme como si fuera un GPS y aprender lenguaje de comunicación. Si soy sordo y tengo otro periférico en modo escucha puedo estar escuchando la ciudad porque lo recibo en el cuerpo. Se abre un abanico tan grande que lógicamente nosotros lo vemos como una responsabilidad. ¿Cuál es nuestro reto? que lo prueben. El 100% de las personas que prueban el sentido del tacto en el mundo virtual lo compran. José, ¿y cómo enlaza todo esto con el metaverso? Espera, antes de ir al metaverso y a ver, esto es importante porque un angel investor a menos que no tenga mucho dinero e invierta en muchas cosas invierte en pocas empresas. por lo tanto no se puede permitir que las empresas en las que se meta se divaguen demasiado y cuando ahora iba escuchando a José porque se puede hacer esto y se puede hacer lo otro y tal y cual al final oye mira no te enrolles ¿dónde está el cash flow? ¿y cuándo vamos a empezar aquí a no diría cobrar dividendos porque es la cosa que más me gusta en el mundo pero centrémonos porque no podemos cerrar el tiro porque no tengo muchas más balas. esto es una apuesta casi en nuestro caso de familia y entonces se da aquella cosa que cuando empiezan a juntarse gente y empiezan a hablar de modelo de negocio y no sé si os ha pasado que la gente que dice modelo de negocio muchas veces en la misma frase primero que pone cara de intensito y después que no define y al final le dices oye tío no te enrolles Van Damme es que dime exactamente qué vas a vender dónde y cómo voy a hacer que el dinero que tiene aquella persona en su bolsillo acabe en el mío a cambio de una cosa que me ha costado menos de lo que se lo voy a vender y encima no solo quede feliz sino que le recomienda a un amigo suyo que haga lo mismo porque esto al final es de lo que va en un negocio modelo modelo no te enrolles yo cómo voy a ganar dinero aquí y entonces uno de los de los retos que tenemos es centrarnos no divagar intentar acelerar en aquellos vectores en los cuales veamos un valor cercano porque nunca sabes si vas a tener o la profundidad de bolsillo o la paciencia o la oportunidad de levantar más capital en el futuro para aguantar un tiro de seis años de generación de valor y bueno eso es un poco la guerra que puede haber entre un emprendedor y un inversor no diré con prisa por salir porque no pero que no tiene demasiados tiros en la en la en la en la escopeta porque no claro pero le dice un inversor que cuando viene la armada americana al stand le digo mira perdona no tengo tiempo ahora para hablar del ejército y no tenemos tiempo pero él decide que se sienta con el antiguo soldado de la guerra de Vietnam y el de Irak y él se sienta claro estaban haciendo scouting para coger tecnología y incorporarlo allí en Estados Unidos claro al rato viene y me dice José José esto es importante y digo no centremos el tiro hemos quedado que tenemos que centrar el tiro estamos en videojuegos a setas o a Rolex claro viene y me dice no es que le he puesto todas las pegas al ejército y dicen no no si hay que hacer una una prueba la pagamos por adelantado si cambiáis la tecnología es vuestra si hay que firmar documentos nosotros tenemos a las personas que lo firmen si hay un pedido nosotros lo pagamos por adelantado claro entonces le salió la vena inversora y dijo coño aquí monetizamos entonces ya aquí me están pagando el desarrollo no se lo quedan ellos se lo puedo vender a más gente y me lo pagan por adelantado es que no sé dónde está el truco yo creo que en centrar el tiro bueno centrar el tiro dónde está el dinero así que bueno la experiencia del C fue magnífica estuvo como uno más del equipo en el stand pues la verdad que fue fantástico y actualmente estamos hablando con diferentes corporates para utilizar su canal de venta bien puede ser Microsoft bien puede ser Meta Razer HTC todos aquellos corporates que tienen un gran canal y que nuestra tecnología les supone un valor añadido y un elemento diferenciador hacia ellos además vamos a asistir a seis ferias internacionales que ya muchas nos están invitando como algo de manera exclusiva y nos sentimos con esa responsabilidad de poder hacer las cosas bien es muy importante el equipo que tenemos casi casi todas las personas que se acercan a la oficina lo que todos destacan es la pasión con la que está absolutamente todo el equipo el equipo es joven el equipo dinámico tiene pasión básicamente lo más importante de la compañía porque al final es un inversor con dinero que podrá haber otro yo soy la la cara y el reflejo de la empresa y luego también claro para uno uno que es de Barcelona además como militante de Barcelona es decir el suscriptor de la vanguardia socio del Barça del RAC o sea un barcelonés de aquellos que dices es que no hace falta que Branes le hace daño pero claro cuando una empresa en Málaga dice hostia Málaga pero no y en esto hay que decirlo es decir el el ir a Málaga ahora te das cuenta de que es de largo de largo separando Barcelona y Madrid que son especiales la ciudad de España más pujante que tienen menos pajaritos en la cabeza los políticos para ayudar a generar un ecosistema que haga que los que los que las empresas puedan florecer y yo que también soy de Barcelona hablas con gente aquí y dicen oye centraros un poco dejaros de decir palabras que no sabéis ni lo que significan y centraros en ayudar a las empresas de verdad a salir en la foto diciendo el hub tecnológico pues no sabes ni lo que es un hub un hub es de perdón es que me pongo nervioso a ver un hub es cuando una aerolínea tiene y repara los aviones en un sitio y para hacer un vuelo largo de distancia has de ir al sitio para luego hacer un vuelo largo de distancia el hub de Iberia es barajas pero un hub tecnológico no tiene ningún sentido nadie va allí para luego irse a otro sitio es una palabra que se han inventado perdón que me he despistado Marco te está yendo el metaverso el metaverso el metaverso el metaverso tengo que reconducir esto sí sí es que ustedes después de comer ¿qué queréis? el metaverso al final es una evolución de internet es el nuevo internet cuando la gente habla de que dice no he creado un metaverso no el metaverso en sí es el futuro de internet es como nos vamos a encontrar internet el mundo virtual y lo que te vas a encontrar son diferentes hubs o lugares en el que se almacena lugares que se almacena contenido en el que tú vas a poder disfrutar de ellos a ver ¿tiene sentido un metaverso sin que tú puedas sentir sensaciones? para mí no ¿estoy condicionado? pues igual sí pero al final es como un second life o como un sitio en el que tienes un avatar te comunicas y ya está ¿te vas a comprar una parcela allí? no no te compres una parcela en un generador de espacio porque si mañana él lo cierra te has quedado sin tu dinero ¿quién si puede tener un hub CaixaBank porque si tiene millones de usuarios y tiene muchísimos empleados ¿por qué no podríamos de nuestra casa con una gafa de VR hacer absolutamente todas las gestiones del banco sin salir? pues no tiene sentido que ya no se haga así pues el director de Nike en Las Vegas el director de Nike del metaverso nos decía bueno es que yo realmente sí puedo tener algo importante en el metaverso yo tengo productos el que no tiene productos ¿qué te vende? pero en alguna parcela no o sea no con lo cual ahora mismo hay un montón de hubs en un montón de sitios que cada uno quiere tener sus propios usuarios y están viendo a ver cuánto se invierte dentro pero yo sigo pensando quien tiene muchos usuarios y quien realmente tiene un producto que ofrecer tiene una posibilidad muy buena de dar servicios de ofrecer productos y después de tener muchas más verticales y ese posicionamiento hay que hacerlo lo antes posible porque la palabra metaverso ahora le suena a todo el mundo lo que pasa es que está mal empleada ahora mismo te pones algo con XR con VR le dices que es metaverso y es mentira pero bueno como todo en la vida por lo menos ahora se está empezando a hablar algo que nosotros llevamos ya dos años hablando sobre eso para que cuando estés en el mundo virtual que al final es eso tú puedas comunicarte y sentirte con lo cual sería más interesante para no seguir divagando que hicieseis preguntas sin vosotros yo os animo a que hagáis preguntas además directamente a Capón sin filtro para que esto se haga mucho más divertido bueno mientras tanto yo os hago una si no dice nadie nada uy Marcos ¿cómo veis el futuro? ¿creéis que volveréis a colaborar en algún proyecto con posterioridad? ¿cuál es el futuro de OVO? ¿cómo lo veis? dentro de tres años antes me decía Marcos que el inversor lo primero que tiene que tener es paciencia y las empresas en el momento justo es al que hay que llevarlas más que paciencia lo que hay que entender es que tiempo de maduración tiene o de aceleración tiene cada empresa en cada sector y eso te sirve para saber si la empresa a la que estás financiando necesita gasolina o cuándo tienes que empezar a quitar la gasolina o porque si vas demasiado pronto y sobrecapitalizas la compañía pues bueno aparcas ahí una cantidad de capital que si la empresa o el sector no madura o no acelera no madurar no o sea no acelera a la velocidad que tú pensabas pues tienes capital ocioso ahí que no hace nada al revés si acelera demasiado y no estás dándole de comer llegará otro que capturará la oportunidad en el mercado ¿vale? entonces a la pregunta si volveremos a hacer un negocio juntos o yo espero que no porque este ya os sirva ya para os sirva este y luego nos dediquemos a no sé la pregunta de esta mañana es José tú crees de ayer esto fue de ayer tú crees que al CES del año que viene podríamos llegar con unos guantes ayer por la tarde que te la dije no estábamos ni de tapas ni bebiendo ni nada porque nuestro competidor principal es una empresa que se llama Bihaptics que tiene un chaleco que va por vibración es decir motores de vibración que es una cosa como que te hace sudar mucho que te vibra que se calienta un móvil en el cuerpo y luego han sacado unos guantes que tienen unos motorcillos en las yemas de los dedos que sí que tienen un tacto pero que no te estimulan la palma de la mano y tal y la verdad es que fue una pregunta típicamente competitiva que alguien que ha hecho deporte oye ¿a esto los podemos ganar en la próxima o no? básicamente era eso pero vamos si me dices que no podemos vale sí a todo podemos bueno pues por mi parte si alguien tiene alguna pregunta yo creo que un poco hemos visto la visión de este tipo de relación de inversión en la que no solamente el inversor aporta su capital sino que bueno pues establece una relación de bueno pues aparte de un idilio pero también una relación de asesoramiento y de acompañamiento en la empresa yo nada os doy las gracias no tenemos fácil compartimos aficiones es verdad somos del Barça jugamos al golf jugáis al golf esas cosas bueno nada yo solo daros la gracia a todos a vosotros principalmente y nada nos vemos pronto gracias muchas gracias 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 gracias